Soy diáfano y geométrico, tengo esmalte y blancura tan finos y suaves como una dentadura. Cuando leí este poema o este extracto, bueno, cuando leí el granizo, que es el poema donde acabo de extraerles estos dos versos, poema de el genial Amado Nervo, ya yo sabía que era diáfano. Por lo tanto, para el reto presente, puedo aventurarme a decir que el sinónimo de diáfano es claro, no está ahí, pero limpio, que sí figura y es el que más se acerca a claro, sin contaminación, impoluto, limpio. ¿Ya tienes tu alternativa? Bueno, entonces vayamos a los significados para comprobar nuestros aciertos. Entonces, cuando empleamos diáfano para referirnos a un cuerpo, damos a entender que éste deja pasar la luz a través de sí casi en su totalidad. Revisando las alternativas, aquella que más se acerca al significado de diáfano sería limpio, pues no tiene manchas y suciedad. Y, en todo caso, si fuese transparente, al no tener manchas u obstáculos, podría dejar pasar la luz. Luminoso no, porque luminoso es que emite luz propia. Diáfano, en cambio, deja pasar la luz. Es claro y transparente justamente porque no tiene manchas ni suciedad. Puede haber cierta controversia entre elegir luminoso y limpio, pero yo me inclino por limpio. Frágil, que se puede romper con facilidad. Delicado, que es suave y fino. Y áspero, que tiene la superficie rugosa, rasposa, con irregularidades. Si este video te ha servido enormemente para incrementar tu vocabulario, compártelo, difúndelo, déjame tu like y no te olvides de apoyarme también. No, no me apoyes. Apóyate tú mismo disfrutando de la literatura que he producido hasta el momento. ¿De qué estoy hablando? Pues de la siguiente. Los poemarios, la reunión de los cínicos, asamblea de pelucas, Lima Veneca, el poeta de Quilca, quiere estar duro, las novelas, un país feliz, una presidente transexual, el solitario de Cepita y el libro de cuentos latidos del asfalto. ¿Dónde podemos leer gratuitamente y descargarnos todos estos textos? Aquí, en el blog El Confrontador, el canal de YouTube, Women and Words y en el canal de TikTok El Solitario de Cepita. Se viene más literatura, puesto que nos levantamos desde las 3 o a las 3 de la mañana para robarle horas al día, o más bien ganarle. Nos vemos. Saludos. Saludos. Saludos.